Abre los ojos, abre los ojos, mira la luz que tú, mira la luz que tú, muere con el aire que nos regala la luz. Que nunca nos parte la luz pa' que veamos, a quien de mañana nos va a buenos días. Que nunca nos parte la luz pa' que veamos, a quien no se va convencido a tu lado, ya quiere comparte la luz pa' que veamos, a quien de mañana nos va a buenos días. Que nunca nos parte la luz pa' que veamos, a quien de mañana nos va a buenos días. Que nunca nos parte la luz pa' que veamos, a quien de mañana nos va a buenos días. Que nunca nos parte la luz pa' que veamos, a quien de mañana nos va a buenos días.